¡Autohaven! ¡Autohaven! Killer Shack ¿Quién me está? Este es el Killer Shack que se le dice así Esta casa blanca siempre Como la casa del Killer Agua, agua, agua La cazadora, la que tira las hachas Ah, la vio este negro, viene una negra La vio ¡Viste! Ya vi que me tiró, vete, vete Estoy escondido Me asomé tantito de venir un guacho directo Ya regresó a hacer el Gen que está ahí adentro de la casa Si es que no regresa A ver Está con el quedo Igual le he dado izquierdo notas con quien está, eh Creo que salen ahí los nombres de los players Creo que salen ahí los nombres de los players Por ejemplo, el quedo ahorita está herido ¡Oh! Criticoso Meramente Un Critical 8 O Block 8 Prácticamente los players son como los heroes Para que Ahí Si No sabía que se Se pierden con las partidas No, no se ponía Ah, las herramientas, si Las herramientas, los kick medis Las herramientas Las linterna, si Tienen un solo uso Uy Vio la, la morenita Hay que hacer por en medio porque si no Igual otra, otra cosa que hay que evitar De no se los James Este... Queden muy pegados uno y el otro Si Como en la Como en la Como en la pasta Tiene gacha Si No mami Me confié Lo perdí de vista Toquete A Ándale Como en la vez pasada que quedaron Dos juntitos Tres juntitos O hüey Vete, vete, vete Vete, vete Y baja Te saco, te saco Ya bajaron, ya bajaron Voy al otro lado del mapa Y con los morenitos a veces nos realiamos. Por acá. No, le pego al... ¡Qué negado! ¡Usted! ¡Viene para acá! ¡Ah, la bestia! ¡Ja, ja, ja! De aquí que le... Le dio un hachazo. Aquí tiró como 3 litros de... Como el envase de Coca-Cola 3 litros, pero de sangre. ¡Uy, una tortita! ¡Al toque! ¡Al toque, perro! ¡Uy, hasta llego! ¡Uy, el otro, el morenito, el quedo! No lo he visto. ¡A ver, ya que salieron! ¡La la 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 la! ¡La 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 la la la! ¡Olu! ¿Quién nos bajo? ¿El quedo? ¿Tú fuiste? No, no, yo estoy haciendo... A ver, sí, sí. Se lo bajó el otro, lo bajó el otro. Se lo bajó casi casi en frente del killer, ¿no? Oh, se la puse ese. Uy, se lo bajó. Uy, se zafó. LOL. General Liberance. No veo más generadores Termino uno, termino uno Pero creo que viene para acá Si se agotean los ganchos, ¿cuánto dura? Este... como uno... 40 segundos, 50 segundos No me acuerdo, o un minuto me parece Bueno, ¿puedo galear este burro? Tiene bloqueado el galeo Ya, ya, ya lo puedes Lo puedes, ya puedes Tiene bloqueado Por allá habrá otro gen? ¿De ese lado van a estar? No Y ahora creo que quedaron el de este lado ¿El del que colgaron? Sí Sí, acá están dos Ahí vi alguien agachado Agua, agua Ay Vete, vete, vete Adiós, perro Ay, perro No, lo bajaron Sí, sí lo Ahí va Ahí va con el lugar Ya no da tiempo No da tiempo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tienes 10 segundos, 17 segundos Me parece Invulnerable Sí ¿Vienes? Puta madre ¿Te pebo? Sí, sí, sí Vete, vete, vete Vete, vete No te quedes en ese lado Vete al otro lado Prácticamente Ok, sí Te escucha Mierda, me voy a tirar A la bestia del cielo ¿Cuál es el otro que falta? Me va ¿Dónde fue? Atrás de la casa Aquí hay un jen Atrás de la casa Por aquí te escucho Hay otra Vamos, Heliano Ah, la otra Morenita ¿Dónde estás tú? Siendo un generador LOL Está como Al 50% Sí, lo estoy viendo Me dio Me dio, me dio, me dio Cálmate, cálmate Ven para acá Tiene miedo Ay, me dio Alá Adiós Me quedó un cuelgue Sí, sí El último, meramente Estamos batallando por ese jen Porque quedaron juntos Aguante, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, me pegaró el... Vete, vete, vete En línea recta Aguas que se tira este es por la colinita se tiró un hacha no te voy no te voy no te voy dale si levanta el otro check es que si va a venir para acá está cerca está viendo bueno ahora le tanqueó no 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 es que así no te da vulnerable tienes que bajarte del colga no sabía si 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 supuse invulnerable check te me mueres bajaron al mora no tengo como corra no corra no porque la negra si te voy a bloquear un no se me muere igual no se me muere igual no se me muere igual la puta madre Me atoré Me atoré Si no, no me mueve Ya valió No basta No abrigo No me va a dar tiempo Bueno, hasta donde se pueda Vendrá directo para acá Vámonos A la bestia Son dos partidas así, eh O tres Con la Lechuki, ¿no? Con la Lechuki GG pone GG roba Au, what the fuck La agarró o no? Estoy viendo el GG roba me pone Jajaja, qué pedo Me salió Yo también tengo Jajaja Ok, sale Estuvo buena la partida Estuvo intensa Hasta el último Segundito Segundito 48 horas La vez Siendo Me salió Gracias.